hola qué tal a todos buenos días aquí miren ya estoy en mi trabajo iniciando este vídeo aquí en mi trabajo les voy a mostrar un poquito de que vamos a empezar a hacer es algo diferente esto es de mismo zapato que vamos a hacer unas muestras es para son especiales porque son las muestras que les mandan las tiendas para ver los modelos de qué tipo los van a querer ya les estaré mostrando qué es lo que estamos haciendo pero aquí ahorita en este momento se va a cambiar unos moldes se le llaman moldes saca el zapato estos son los este es el molde en sí esa parte de aluminio que se ve ahí es aquí donde se hace el zapato esta parte de aquí esto es el molde en sí es donde se cierra esta esta parte con esta se juntan y ahí es que se inyecta para que salga el zapato así es con el proceso y éstas son las los pies las partes donde se inyecta la otra esa parte que está ahí entra aquí así es que se inyecta ya les estaré mostrando la otra era la bota las que la que les había mostrado pero este es diferente este es solo el zapatito para que el zapato para que le cosan la parte de arriba se llama el tis ya les estaré mostrando ahí también miren por allá allá a lo lejos fernando mi amigo fernando por allá está él está haciendo bota ahí está más grande y ese es uno de perú es mi amigo javier también del ife es que es el que me está trayendo el material para las muestras que voy a hacer ya bien saluda ya bien así así es y ese que está ahí miren el el mecánico es de portugal y en fernando bien relajado está estudiando miren está estudiando fernando es que ya casi le toca su examen para la ciudadanía por eso le está echando ganas ahí seguimos bueno pues miren aquí les voy a mostrar el procedimiento de cómo es que que se inyecta el zapato esta es la parte de abajo la suela esa parte de ahí se mueve junto con ese gato hidráulico y ahí se mueve se va a inyectar esa ahí sale miren es una parte ahí está inyectado el gris y ahorita se va a inyectar el blanco se acaba de inyectar ahí y de ahí corre a la parte del medio para se inyecta la otra parte la parte de arriba ese es el proceso y ahorita les mostraré de cómo es que llega caliente ahí porque es el material es en bolitas y ahí es que entra a una parte donde se calienta y se derripe y se derripe para llegar al cañón miren ahí está ahí sube para que se inyecte la otra parte y después salga salga así para que salga así ahí está para eso entra aquí esa es la cajita que tiene el material entra ahí y esa parte que es ese tubo ese que se calienta esa parte de aquí es la que lo inyecta ahorita les voy a mostrar en otra partecita aquí están las cajas del material es lo que viene así en bolita miren esto entra ahí la aspiradora lo jala esta es una aspiradora lo jala llega a las cajitas pero ahorita como es otro color no es el negro que estoy inyectando es el gris entonces lo meto ahí a la mano lo pongo con un con ese botecito rojo la lleno así es que es el procedimiento y ya luego sale así esta es la otra parte ya que sale listo seguimos ahorita les muestro lo otro les voy a mostrar esta otra parte esta parte es así y cuando ya sale el zapato aquí así se requiere cortar estos todo esto para dejarlos así así es que como quedan estas son unas muestras que estamos haciendo para que van a arreglar para mandarle a una tienda para ver si les compra o cuánto van a querer posiblemente ya está el pedido pero solo quieren ver cuántos que van a comprar entonces así es como queda pero este no está saliendo bien porque ahí tiene color negro y esa parte así no sirve tiene que ser todo gris entonces si ven está mezclado por eso este no sirve se echa ahí después de ahí todo eso se recicla para hacer negro otra vez y volver otra vez el procedimiento de inyección y todo eso ya les muestro miren como es que se trabaja tiene muchos botones esta madre de repente se equivoca uno no crean mismo que ya tiene uno mucho tiempo de de trabajar aquí pero pues todas son diferentes tienen diferentes botones hay veces que los tienen aquí todos o hay veces que los tienen en la parte de de ahí así 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 es que miren aquí les voy a mostrar aquí es donde sale donde hace rato les mostré de donde era que hacía la inyección y ya que salía que abría se abre el molde para que salga el ahorita se hace ese proceso no tengo que picarle nada se inyecta y solita abre sale le turno le doy vuelta y así así es que sale y miren algo que les quería mostrar se me ha pasado es de que aquí en esta en la orilla en esta de aquí es el blanco es gris y blanco es de dos colores es por eso que hace ese tipo de inyección ahorita les voy a mostrar ya que haga la la inyección del del steel green de gris y que salga aquí el otro donde se va a inyectar el blanco ya les muestro cuando inyecte el blanco como es que va a quedar corre hacia este lado sube y ahí va a inyectar el blanco solo para mostrarles de como es que va a salir para llegar para irse al otro lado y mientras y aquí ahí está bajando el blanco así ya paró ya terminó ahora va a bajar y se va a ir hacia el otro lado para inyectar la parte que les dije el otro gris del zapato tarda un poquito en hacer su proceso pero mire ahí está y sale se va y solita hace su procedimiento ya hice estos otros colores hice la el negro con el rosita negro con gris y ahora este otro el gris con el blanco bueno espero que les guste pues ahí seguimos bueno pues también ya solo para para terminar aquí en lo que es mi trabajo en este pequeño video este les voy a mostrar después en otro en otro video de cuando ya está cosido la parte de aquí que es donde ya va listo para la tienda así es como se puede decir que queda de aquí de la máquina y ya después el tish la parte de arriba entonces pues ya en otro video les mostraré esa parte aquí les voy a mostrar aquí está en esta máquina trabaja Fernando ahorita llego allá con él pero les voy a mostrar dejen volteo la cámara les voy a mostrar porque él está haciendo algo diferente en la bota es más grande es con este material yo allá hago el zapatito este aquí lleva solo el negro en la parte de arriba y el verde en la suela de aquí ahí está miren esa es la aspiradora de ahí jala el material a las cajas de ahí se baja aquí a este que es el que lo calienta ahí está jalando miren el verde aquí es donde va el verde igual aquí y aquí baja baja por esta parte y llega aquí este es el el inyector este es el que lo calienta como a 130 grados es mucho requiere mucha temperatura miren ahí está es el inyector más grande así es como como funcionan estas máquinas miren ahí va ahí está miren esa es parte del del proceso y después ahorita aquí va a salir miren ahí está Fernando miren ahorita que nos dé su opinión aquí en esta parte es como en aquella son igual las máquinas nomás que tiene diferente molde es lo mismo miren pero aquí solo hace una inyección ahí en aquella hace dos aquí hace una porque solo es la inyección de la suela verde y de una se va para el centro y ya de ahí sube para que haga la otra del negro aquí en esta parte ahorita va a salir solita se va a abrir no se requiere manipular ni tocar botones ahí va a salir ese es el el proceso de esta bota es si se fijan es diferente a lo que yo estaba haciendo ahorita ya miren ahí está ya después miren perfecta ahí salió ahí está un pequeño caro que le sale y fue todo después Fernando le da vuelta para sacar esas y que se inyecten estas ahí está la suela ahorita tiene que pisar un botón Fernando para que corra al otro lado ahí está miren tiene que quitar ese carot después le pique esos botones ahí uno de cada lado ahí está sale el aire y es el momento para sacarla y ahí está ese es el proceso ahí está miren botas nuevas son diferentes a las que él usaba allá cuando lavó mi camioneta son un poco diferentes porque aquellas son con casquillo ¿verdad Fer? ahí está miren ahí va va a poner la media porque está muy caliente entonces hay que hacerlo con cuidado sí ahí está tiene que llevar esa media para que pueda salir después si no se le pone esa media no sale ahí va el jefe ahí va a subir ahí subió así es Fernando ahí está miren lo que les dije hace ratito está estudiando para hacer la ciudadanía ya luego en su video en algún video que él suba les va a mostrar a qué se refiere ese librito un saludito allá a la familia en México saludos también a toda la familia de México y Guanajuato ahí estamos y también miren una observación Fernando trae su tapabocas yo también la traigo porque aquí no nos permiten estar sin él Fernando te dejo dale así es que después de haber visto eso yo estaba en mi break por eso tuve la oportunidad para grabarlo ahorita ya voy para mi máquina entonces pues ese es el proceso de la bota y el zapatito ahí seguimos bueno y pues que creen miren ahorita aquí vienen por mi salí de trabajar vine por mi hija y pues el clima no está muy favorecedor miren está está cayendo nieve está cayendo pinche nievecita otra vez ya tenía buen rato yo pensaba que ya no iba a caer pero creo que me equivoqué miren ahí está y si si ha caído bastante no bajo para grabar yo tengo frío estoy grabando aquí de la camioneta y aquí estoy esperando a que salga mi hija ya fui para allá a avisar que que me la echen para afuera ahorita por ahí va a llegar y pues aquí aquí esperamos a ver aquí ahora sale la chiquilla la chiquilla flaca y cuando salí de la chamba estaba tapadita aquí del del parabrisas fácil fácil unos tres centímetros posible porque así pues en el en el piso si se fijan ahí no no hay aquí en la calle o sea hay partes donde se acumula ahí cae y se deshace pero acá de este lado pues yo no sé en qué está que ahí si se se junta más miren pero bueno y pues si está está frillecito así es que ya de aquí a la casita a comer a ver qué qué prepararon ahí seguimos allá viene ya miren ahí viene flaca hola chica cómo te fue bien sube sube miren nomás qué clima bueno ya nos estábamos desacostumbrando ya hija te abrochas vámonos pues vámonos ahorita nos vemos vamos a la playa sí a la playa hijo les quiero mostrar ese ese de esa camioneta este ahorita aquí en la esquina por ahí ahí por donde pasó ese carro aquí hubo una esquinita este más que no 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 quise grabar pero pasó que no 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 miró la gente que iba cruzando y ya se los andaba llevando el señor el el que iba de aquí gritó le gritó para que para que parara pero dio la iba a dar la vuelta muy muy rápido poquito más y se los lleva nomás que no 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 alcancé a grabar para allá o más yo no quise grabar porque si 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 escuché si si mire pues ahí pero pues no 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 se me hizo feo grabar pues no pero bueno lo bueno que no no pasó a mayores nomás fue fue el susto ahorita nos vemos miren como están los árboles ya sé que no se puede grabar manejando pero ya casi va a llegar a la casa miren como están blanquitos blanquitos como tú como Jackie dice miren miren como están allá los carros no si 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 cayó bastante miren pero bueno llegamos llegamos ahorita nos vemos bueno ya llegamos con la flaca iba a salir a mostrarles allá bueno ya les había mostrado que venía ahorita de trabajar les mostré que había nieve pero este se me ocurrió mejor mostrarles primero lo que voy a lo que vamos a comer lo que hizo Paty miren nada más que rico se ve esto caray ah no pero miren me voy primero a la comida en vez de ponerla a ella que salude de verdad hijo de la chingada ya ven como son ya ven como son hola como están por ahí y aquí ya el flaquito llegando yo también ya llegué de trabajar y pues ya luego luego me puse a hacer de comer hoy si llegué un poquito más tarde por eso no les grabé nada porque pues llegué corriendo corriendo a preparar la comida si no el blanco me gana pues ya ahorita voy a preparar agüita todavía me falta el agua ya ven ahorita voy a preparar la agüita la agüita la agüita fresca son este garbancitos con tocino ay quedaron bien buenos se ve se ve se ve se ve y este es lo que va a comer la flaca miren pasta con mayonesa porque no le gustan los garbanzos ay ya se he visto caray pozole pozole si pero puede ser pozole le voy a salir a mostrar como está aquí miren nada más cada anillo la nievecita que cayó cuando salí de trabajar estaba cayendo ahorita ya es 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 menos pero miren los garbanzos como como están como se se llenaron de de nievecita sus hojas es bonito ver es parte de la naturaleza no es bonito verlo o ya pero ya pensábamos que ya no iba a caer pero bueno son las últimas nieves y no son de enero ya pasó enero bueno ahí seguimos bueno pues provechito ya vamos a comer ya ya vamos a a degustar estos buen ricos este garbanzos ahí este pienso yo que es una muy buena receta prepárenlos creo que y con más si llevan este tocinito carne les da mucho sabor el tocino prepárenlos con tocinito y van a ver que buenos van a estar y también y también con esto miren con la salsita que hay que ver si se ve si se ve con la salsita salsita verde chicharrón quesito y la aguita jamaica y santi diles hola ya ya casi acaba de comer también comiendo quesadillas hola hola y el güero el flaco este comiendo va a comer sopes se nos anda preparando por allá ya los tiene ya además que dijo que iba pero ya se fue así es que provechito vamos a comer vamos a darle aquí vamos a despedir el video verdad hijo también no olviden de suscribirse dejar su comentario darle like que es muy importante compartan compartan y pues nos vemos en el próximo video ya se me cansó ya se me cansó la mano flaco no flaco no el flaco el otro no sé ni siquiera si te ves sino que espero que si haya salido bueno nos vemos así no 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 no